Hola, soy Miguel y trabajo aquí en el CIMBUS en cáncer de tiroides, uno de los 10 cánceres más frecuentes en la población. La Asociación Española contra el Cáncer financia la investigación para el diagnóstico, el tratamiento y la mejora de los pacientes con cáncer de tiroides. Por eso es importante que os animéis y os apuntéis a la próxima Andaina del 24 de septiembre, Día Mundial contra el Cáncer.